¿A dónde voy yo, mano? A ver, cámelo, cámelo ¿Loco te encuentra? ¡Tres, tres, tres! ¡A la mano! ¡Mierda! ¡Hueco! ¡Hueco! ¡No hay nada! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola Michifus! ¿Cómo están? Yo soy Gatoloco y bienvenidos a un nuevo video Pero para quitar un poco a esta huevada porque no me deja hablar El día de hoy les traigo un video súper interesante Vamos a estar probando una aplicación que se está haciendo viral en todas las redes sociales y está en tendencias Esta aplicación se llama Randon America A ver, quiero corregir esta palabra La aplicación se llama Randonautica No sé por qué le he dicho Randon America No quiero que me hagan bullying Todos nos equivocamos Ahora sí, corre mi video El logo de esta aplicación es de un búho con la cabeza como que doblada Por aquí les voy a dejar la imagen para que la vean La verdad que esa imagen se ve algo terrorífica algo escalofriante Esta aplicación te manda una ubicación donde tú tienes que ir a explorar He visto varios videos de youtuber tiktoker que se han encontrado con la sorpresa Algunos se han encontrado una casa abandonada que se escuchaban gritos Otros tiktokers, un grupo de jóvenes encontraron un maletín que apestaba feo que supuestamente eran dos personas descuartizadas que estaban desaparecidas Nos vamos a encontrar Ok, así que están abriendo con las paredes porque no queremos... ¡Vamos! Sí, hay un bolso Hay un bolso negro en el bolso En verdad no sé con qué me iré a encontrar Así que quiero que ustedes me acompañen en esta aventura Ahora sí vamos a entrar a la aplicación Vamos a ver a dónde nos va a mandar Ahí está, vamos a América Aquí carga Y ahí está Ya dice Comience enviando su ubicación tocando el mundo A ver, vamos a tocar el mundo Ahí está Y a ver, vamos a ver Vamos a entrar a Anomaldía A ver ¿Hasta cuántos puntos te gustaría buscar? ¿Cuánto le ponemos al mundo? Pogámosle 5 y si nos arrepentimos con las paredes Pogámosle 5, 5 Ya, efectivamente encontramos Anomaldía A ver, vamos a ver Encontrar tu dedicación Ahorita nos va a mandar una notificación A ver dónde nos va Ahí está, llevo la notificación A ver, vamos a ver Son 5, son 5 Van 3 Ahora, mapa Entramos a mapa Y estamos entrando a la ubicación Aquí está, miren aquí está Ahí estamos nosotros Aquí está, miren Uy, brother A ver, cómo llegar ¿Cómo llegar? A ver 9 minutos hermano 9 minutos Donde nos manda Este, se encuentra a 11 minutos Menos mal que hemos traído la motora Ahí está Para poderlo movilizar Así que Vamos a ver Vamos a ir a ese punto Donde nos va a llegar Y nos va a ver Y nos va a llegar Vamos a ir a darle ¿A dónde hemos llegado, mano? ¿Falta? Trae, trae, trae A ver, a ver Ah, falta todavía De frente, de frente Loco, ahí te encuentras un muerto A la mano Falta un poquito ¿Cómo pasamos cámara? Porque por aquí es un poco peligroso Claro, estamos listos Vamos, vamos, vamos Es para allá No, es para acá A ver, es para acá Estamos aquí Más adelante, más adelante Por acá, por acá Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí Un hueco, un hueco, un hueco Un hueco, un hueco Hay un hueco, ahí, mano Aquí, aquí es el punto Pero, la verdad, hasta ahí no encuentro nada Mira, 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 mira Mira, mano, enfoca, 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 enfoca ¿Qué mierda es eso? Mira, está, está como quemado por la parte de acá, está quemado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es un dibujo diabólico ¿Qué modelo, el diablo? Mira, 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 mira folding, enfoca, enfoca, alrededor donde estamos A legitimar la parte de acá, está cobrol voy a estar espiéndonos alguien ahora si gente vamos al siguiente punto al toquecito nomás porque estamos en un lugar descampado y ya se está oscureciendo la otra notificación que nos mandó la aplicación ahí está bueno gente ahorita vamos al siguiente punto que nos manda la aplicación y ahorita nos vamos a mandar una notificación para ir al siguiente punto parque curver ahí está nos acaba de llegar nos acaba de llegar la notificación donde el siguiente punto está bien caro está bien caro ah ya está el del año turbo este es el del año turbo es un nuevo sector ganado de la parte de allá vamos al siguiente punto gente vamos a ver que nos encontramos bueno gente hemos llegado al punto pero es una casa abandonada no podemos entrar en foco en la parte de atrás ahora sí nos tenemos que mover a otro punto ahorita acabo de seleccionar nomás otro punto así que vamos para el otro punto vamos ¿dónde? 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 8 8 En este punto no pudimos ingresar más Ya que era propiedad privada Salió el dueño, tratamos de convencerlo Pero no hubo caso así que nos fuimos al cuarto punto Y en el cuarto punto se me olvidó de grabar la pantalla Por los mismos nervios que tenía en ese momento De hablarle al dueño De los perros que nos ladraban Pero aquí les dejo lo que pasó en el cuarto punto Bueno gente, ahorita estamos en otro punto Que nos ha mandado la aplicación Que es más o menos por allá Miren, miren, acá está el punto Más o menos por la parte de allá Es descampado Así que vamos a ver, vamos a explorar Qué es lo que nos encontramos La verdad que da un poquito de miedo Porque es un poco descampado A ver, sigue de frente Ahí está, mira, va De frente, de frente Ahí está, ahí está Más o menos por allá Está por la parte de allá A ver, vamos, sigue, sigue, sigue La verdad que da un poquito de miedo Porque es descampado Qué fue, mano, qué fue, qué fue Miren, más o menos por allá Miren, más o menos por allá Miren, más o menos por acá Miren, por acá ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! ¡Mira, mano! ¡Sáquese! Saca, saca, bueno No me doy cuenta, güey ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! ¡Hala, mierda! Los cadíos, güey, mira Ahí cadíos Ya, estamos por aquí Es aquí, miren Es aquí, es aquí, es aquí Es aquí, miren ¡Hala, mierda! ¡Miren, la radía, güey! Tengo un espino Ya, miren Más o menos estamos ya cerca Es donde me acabo de caer Por la parte de aquí Hay que buscar Sí, ya estamos en el punto Pero no hay nada, güey ¿Estamos acá, está seguro? Sí, aquí estamos en el punto, miren Sí, sí, estamos acá Justamente acá abajo ¡Mira, mira, mira! Miren, miren A ver, a ver ¿Por qué esto vamos? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! acércate 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 un cuchillo hermano a ver espérate mira está como que mojadito hermano es sangre huevón está sangre más o menos de tres días yo le calculo ¿es sangre esto? sangre hermano sangre bien puede ser de que hayan matado con este cuchillo puede ser un asesinato o harán matado a un animal la verdad no sé no sé por qué lo logran enterrado hay que irnos de acá huevón hay que irnos de acá ¿por qué le entierran? ese es el misterio ¿por qué le entierran a ese cuchillo? mira mira vamos 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 hay que irnos de acá huevos hay que irnos de acá huevos un descampado difícil de llegar a acá no es un descampado es lo raro que es un descampado yo me entierran un cuchillo ahí mire bueno ahí está no no hermano vamos 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 nos da medio miedo huevón sangre fresca ya no voy a grabar voy a llegar al otro punto que nos mandó la aplicación más o menos estamos casi cerca al punto de la aplicación es por aquí es por acá más o menos por acá de marca por acá 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 no 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 es por acá estamos cerca ya estamos cerca mira mira, foque, foque, foque Creo que por acá tengo una bolsa, mano. Mira, una foto. Pero qué rara, hermano. Estas cosas supuestamente son de brujería. Estas cosas las entierran. Mira, sal. Un zapato, mira, un zapato. Mira, acá hay un reloj, mira, hermano. Un reloj. Estas cosas supuestamente suelen llamar en brujería. Estas cosas las entierran. No sé por qué en este caso la han puesto en una caja. Es algo extraño, hermano. Pero, hermano, lo más curioso es que la aplicación lo resuelve, lo encuentra. Lo encuentra, hermano. No sé qué rara es esta aplicación, hermano. No entiendo cómo hace para encontrar cosas extrañas en la aplicación. Eso es lo que yo también pienso, hermano. Hace rato hemos encontrado un cuchillo con sangre. Y ahorita esta vaina, mira. Pero estas cosas las entierran. ¿Por qué esto está aquí? Claro, estas cosas las entierran, pero en este caso está bien en la caja. Es una foto, un reloj, sal y un zapato. Bueno, gente, hasta aquí he llegado al video de hoy. La verdad que estoy un poco asustado por las cosas que me he encontrado. Como podrán observar en el video, me he encontrado un cuchillo con sangre. Una imagen diabólica. Una bolsa, una como que brujería, ¿no, hermano? Una bolsa negra con sal. Pero lo curioso es que no estaba enterrada, porque eso prácticamente lo veo siempre reportajes en cementerios. ¿Y creas? Porque en esta aplicación he visto que están metidas en maletas, bolsos. Casas, garas. O como dices, enterrados. Enterrados. Lo hemos encontrado en una caja y no estaba enterrado. O sea, es muy raro. Claro. Es totalmente raro. Pero hay algo que me da un poco de miedo y es que lo agarraste con la mano, hermano. No, hermano. Como podrán observar, yo lo agarré con la bolsa. Así que no creo que... No creo en esa huevada, así que no me pasará a mí nada. Ojalá no pase nada, hermano. Ojalá. Mañana muerto, gato loco. Sí, bueno, la verdad que esa hueva me dejó con un poquito de dolor de cabeza también. Acá que me hincado con chasomare me caí. Hemos comprobado que la aplicación es verdadera, así que no se los recomiendo que lo hagan. Porque la verdad me he sorprendido por lo que me he encontrado. Por los lugares. Los lugares que son bastante alejados. No hay nada. Y aparte hay algunos lugares que nos mandó, que era una casa. O sea, también no estaba abandonada en la casa. Pero ¿cómo entramos? Porque es una propiedad privada. Además que tampoco nos somos de ese lugar y nos puede ver como extraño y nos puede pasar algo. Si les gustó este video no se olviden de darle like. Suscribirse. Y activar la campanita. Pero compartiendo este video, hermano. Tienen que compartirlo, tienen que compartirlo. A ver, hermano. ¿Cómo salen en sus redes sociales? A ver, digan. Yo salgo como El Piranito. En todas las redes, El Piranito. Ya saben, no importa. A mí síganme, ¿ya? A ti, hermano. ¿Cómo puedes salir? Es algo como Jack, Jack, men, hermano. Tal cual. Con doble en el final. Y también le quiero agradecer a Jerry que está detrás de cámaras. Jerry Videos. ¿Cómo sales, hermano? A ver, grita, grita, grita. Como Jerry Videos en Instagram. Jerry Videos. Y a mí me pueden seguir en Instagram como Gato Logo. Que estoy subiendo historias muy divertidas. Así que vayan a seguirme. ¿Qué esperan? Bueno. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Le llamo a El Celu y ya me contesta. Y se por mí anda dispuesta. Llego a su casa, anda bien coqueta. Accede a todas mis propuestas.